El cantautor Juanes lanzó oficialmente el tráiler de su nuevo álbum visual, Mis planes son a Marte. Informó en Colombia la oficina de Universal Music Latino. Es el primer álbum visual de la música latina desarrollado de la mano del multigalardonado director puertorriqueño Cacho López. De este álbum ya se conocen los sencillos Fuego y Hermosa Ingrata. El primero se posicionó como número uno en 17 países y se convirtió en el tema número 11 que el músico colombiano logra ubicar en el tope de las listas de Estados Unidos. Asimismo fue declarado como One of the Most Heard Songs of 2016 por Monitor Latino. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.